con los hechos. Hoy, diferentes funcionarios del gobierno llegaron a la Asamblea Legislativa para presentar un informe de labores, es decir, lo que han hecho en los últimos años. El periodista Raúl Hernández nos tiene los detalles desde el primer órgano de Estado. Raúl, bienvenido, adelante. Armando de hecho, muy buenas tardes. Se trata del ministro de Hacienda que ha venido este día acá a presentar su informe de labores, Nelson Fuentes, y también vino la presidenta de la Corte de Cuentas de la República, tal como lo establece la Constitución de la República, que deben de venir acá a presentar su informe de labores del trabajo realizado durante los últimos meses. Por ejemplo, vamos a empezar con el ministro de Hacienda. Él habló, dio detalles, por ejemplo, de los ingresos que se tienen en el Estado, los gastos, los gastos en salario, por ejemplo, las remuneraciones, el gasto social, la deuda que tiene el país, el caso de las pensiones, por ejemplo, que la deuda pública, con el caso de las pensiones, llega hasta el 70% del Producto Interno Bruto. Estos datos dio a conocer el funcionario durante su presencia en el Pleno Legislativo. Escuchemos parte de su intervención. La mayor inversión pública en la historia de este país, generada en el ejercicio 2018, totalizó 821.1 millones y se estima para 2019, 842. El balance primario con pensiones, registrado en 2018, sigue manteniendo un comportamiento positivo de 0.9% del PIB. El déficit fiscal con pensiones se registró al cierre del año 2018 en 2.7% y la deuda pública con pensiones se registra al cierre del año en 70.7% del PIB. Tal como se los manifestaba, también se hizo presente acá la presidenta de la Corte de Cuentas de la República. Dio a conocer algunos datos del trabajo desarrollado durante los últimos años. Por ejemplo, 693 acciones de control, de las cuales 228 auditorías, además 174 de las cuales esas son financieras, 44 operativas, 10 sistemas informáticos y 465 exámenes especiales. Recordemos que el trabajo de la Corte de Cuentas de la República es auditar el uso adecuado de los fondos públicos. Escuchemos. En la consecución de los objetivos consignados en el Plan Estratégico Institucional 2018-2021, lo que hemos interiorizado y aplicado en nuestro diario Quehacer. Tales objetivos son modernizar la fiscalización y la capacidad institucional, desarrollar las competencias del talento humano. También decirles que este día miércoles hay sesión plenaria. Hace unos minutos fue aprobado un dictamen parcial de la Comisión Especial que investigaba la cancelación del Tratado de Libre Comercio con Taiwán, que decidió el gobierno en meses recientes. Este dictamen parcial favorable recomienda, entre otras cosas, a la Fiscalía General de la República investigar cómo se ha realizado esta cancelación de este TLC. También se le recomienda, en este caso, a la Asamblea Legislativa desconocer la decisión que tomó el Ejecutivo. Así parte del informe Armando y Graciela y amigos televidentes desde la Asamblea Legislativa. Por supuesto, sin duda, varios temas son los que se están discutiendo. A ver, Raúl, antes de despedir, quizás conocer, ahorita se encuentran en receso. ¿Qué se podría venir para horas de la tarde? En este momento están en receso los diputados hasta las dos y media de la tarde, de acuerdo a lo que se programó la plenaria. Va para largo, incluso se convocó a la Comisión de Hacienda. Hace unos minutos están evaluando exonerar de impuestos algunos dictámenes que se podrían aprobar en las próximas horas. Incluso el tema del FODES continúa generando debate acá en la Asamblea Legislativa. Recordemos que recientemente se presentó una propuesta de incrementar 2% el FODES para las municipalidades, que en la actualidad lo tienen el 8% de los ingresos que tiene el país. Habrá que esperar que otros temas entran en agenda en las próximas horas, este día y miércoles, acá en la Asamblea. Claro, respecto al FODES habló el ministro de Hacienda, pero de eso lo vamos a estar comentando a nuestra audiencia más adelante. Muchísimas gracias, Raúl, por tu reporte desde la Asamblea Legislativa.